Bien, de esto voy a hablar con mis compañeros cuando entren a la tertulia, ya sabéis que ayer decíamos lo del mundial de clubes, Tebas pide a Infantino que retire el mundial de clubes 2025 porque no es necesario y lo único que hace es desorganizar, no tiene vendidos los derechos audiovisuales por lo presupuestado, sentémonos a negociar, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Tebas quiere ser, mira las pintas que tiene el pobre, yo creo que lo está pasando mal, pero Tebas quiere ser el protagonista en todo, en todo, el que manda en todo, va del jefe de las ligas. Oye, yo lo decía, el mundial de clubes es aumentar muchos partidos en el calendario, es verdad, pero ¿por qué no se había hablado absolutamente para nada del mundial de clubes antiguamente, se habla ahora y del mundial de Qatar nadie se quejó? ¿Por qué Tebas no se quejó del mundial de Qatar? ¿Por qué no se plantaron con todos estos partidos de selecciones? ¿Por qué? ¿Por qué solo es con un mundial de clubes donde no juega el Barça? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene que ver que el Barça no juega el mundial de clubes por lo que insista tanto Tebas? ¿Esté todo el día insistiendo? ¿Si el Barça jugase ese mundial de clubes se hablaría tanto? No lo sé, pregunto, yo pregunto, porque dice aquí Kaba y Lois que el Barça no esté clasificado para el mundial de clubes o que sus socios de media pro no tengan los derechos de TV, ¿Tendrá algo que ver a que Tebas no le guste? No lo sé, tendrá algo que ver si tuviese los derechos media pro del mundial de clubes, porque dice no sé qué de los derechos, al igual se lo dan a sus amigos y dicen me encanta el mundial de clubes, a lo mejor va el Barça y dice me encanta el mundial de clubes, no lo sé, yo pregunto, no tengo ni idea, que son muchos partidos, es verdad, pero nadie se queja de la Nation League, nadie se queja del mundial de Qatar, te quejas de un mundial de clubes donde juegan los jugadores con sus equipos que son los que le pagan, qué casualidad, durante un montón de años las selecciones parando la Liga y la Champions, cada seis jornadas, cada seis partidos mejor dicho, cada cuatro jornadas de Liga te para la Liga, cada cuatro jornadas de Liga te para la Liga, pero lo malo es el mundial de clubes, donde va a jugar el Madrid por cierto, y que conste que es verdad que para el calendario el mundial de clubes son más partidos, pues sí, pero prefiero el mundial de clubes que la Nations League, así de claro os lo digo, que no paren por la Nations League, que no existe esa competición, dice de la fuente, es que solo se juega un partido de selecciones cada cierto tiempo, pues normal, que lo paguen ellos, que hagan una Liga de selecciones y que quiten el fútbol de clubes, si te parece, que son los que pagan a los jugadores, que son los que se quedan sin los jugadores. Qué casualidad, qué casualidad, que solo se quejan del mundial de clubes, del otro mundial no, del de clubes. Pero la Nations League ni una queja, eso sí, yo estoy de acuerdo con Kaba y Lois, si estuviese el Barça y los derechos los tuviese sus amigos, pausa dramática, ¿qué pasaría? ¿Sería igual? ¿Sería igual? No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor se quejaría igual. Que los futbolistas se quejen lo entiendo, pero los futbolistas no se quejaron del mundial en Qatar, también, que hay que decirlo. Yo no vi a ninguno quejarse, a Kroos, como mucho, a Courtois me parece también, ¿no? No se quejó nadie y pararon en invierno y se fueron al mundial tan felices. Y luego al Madrid perdimos una Liga por culpa de ese Mundial. Así de claro. El Madrid perdió una Liga y a Argentina le pitaron 10 penaltis. Y el Balón de Oro para Messi, que es lo que le molaba a ellos. Yo soy pro mundial de clubes y soy pro Superliga. Estoy totalmente en contra de Tebas en todo. En todo. El nuevo fútbol me atrae, los cambios para bien me atraen. Pero en cambio, esta gente de las selecciones no dice casi nada y ahora lo... O sea, algo que no... O sea, fijaos en una cosa. Hay jugadores, muchos jugadores lesionados. Y ahora va a ser culpa de una competición que aún no ha existido nunca. Nunca ha existido, que son más partidos. Correcto. Como mucho, pueden ser 7. Y como mínimo 3, que tampoco son 25. Pero ahora va a ser el problema de la competición que nunca se ha jugado en la historia. Ah, claro. Claro, claro, claro. Si nunca se ha jugado, ¿cómo va a ser culpable? ¿Son más partidos? Sí, que quiten... Que quiten la Nations League. Que quiten partidos random de selecciones. Que la Nations League sirva para clasificarte para el Mundial o la Eurocopa. Yo qué sé. Que hagan menos partidos de selecciones. Que no pagan a los jugadores. Que los jugadores pagan los equipos. No sé, Tebas, a lo mejor es que no está tu FC Barcelona querido y no tiene los derechos media pro. Al igual se sientan a negociar y negocian con tu colega los derechos y dicen, me gusta el Mundial de Clubes. Puede ser, ¿eh?